Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí vengo a comentar pues las cosillas que nos han enseñado de lo que se viene a partir del lunes 16 de mayo porque está pensada una actualización para ese día en principio. Se vienen eventos que ya estaban programados dentro de la planificación de eventos de mayo pero es que también vamos a tener una nueva historia, teóricamente ya digo, Time Princess a última hora puede cambiar de opinión y por supuesto se vienen también los eventos que forman parte de esa colaboración misteriosa que ya sabemos que es una colaboración con el Museo Louvre de París. Entonces vamos a comentar las cosillas que nos han enseñado porque creo que hay cosas muy curiosas que deben ser comentadas. Por cierto, antes de empezar, en el momento que estoy grabando esto todavía no han dicho nada pero estoy segura que jueves 12 vamos a tener un directo porque sí que han avisado que va a haber un directo en el server inglés y es justamente el miércoles, un día antes, y ya sabéis que normalmente hay directo en el server inglés y al día siguiente en nuestro server. Así que ya digo, no hay nada confirmado de momento pero lo más seguro es que tengamos un directo el jueves 12. A ver si en ese directo nos enseñan más cosillas. Vamos a empezar hablando de la nueva historia que se viene. Teóricamente, como digo, sale el 16 de mayo a no ser que cambien algo de última hora y se llamará Marcando Tendencias. Os voy a leer, bueno, os pongo la imagen en pantalla, lo que han puesto en Instagram, en este caso. Dice, es una era donde los pantalones de mujeres aún no están de moda. Marguerite, una costurera de un pequeño pueblo, decide visitar la gran ciudad con esperanzas de cumplir su sueño de diseñar pantalones para mujeres. Yo no tengo mucha idea de historia de la moda. Si hay alguien que sepa, pues que me ilumine, por favor, en los comentarios. Pero yo he pensado que a lo mejor se han inspirado en algún personaje famoso del diseño de modas. A mí se me vino a la cabeza Coco Chanel porque, ya digo, mi gran ignorancia sobre el tema pues es de los pocos nombres que me suenan, pero creo que no se trata de ella. Entonces, no sé. Sí que sé que en esta época, estamos hablando de los años 20, 30 más o menos, sí que hubo una revolución en la moda y se empezaron a, pues ya digo, a usar pantalones en las mujeres. Cosa que antes era algo impensable. Ya digo, no sé si hay alguna diseñadora de moda famosa con nombre y apellidos en la que se hayan inspirado. Si la hay, pues agradecería que me lo dijeseis en los comentarios. Lo que sí nos han dado a entender, pues que en esta historia iba a haber muchos pantalones, ¿no? Porque, joder, vamos a ver, si es la revolución de la moda y hay pantalones de repente, pues lo más lógico es pensar que por lo menos la mitad de los conjuntos de la historia van a ser pantalones. ¿Qué pasa? Pues que han sacado un vídeo, por cierto, os lo voy a dejar en pantalla por si alguien todavía no lo ha visto, pero está en las redes oficiales del juego, donde de repente muestran todos los conjuntos de la historia. Cosa curiosísima porque es que ya sabéis que normalmente nos estaban enseñando dos conjuntos, ya como mucho te enseñaban cuatro conjuntos, dos de Jerry y dos de confección, y de repente sale este libro y ¡pum! ¡Hala! Todos los conjuntos. A ver, yo entiendo que son todos los conjuntos, vete tú a saber, a lo mejor se han venido arriba y son más, y nos están enseñando parte de los conjuntos. Pero bueno, en ese vídeo que estáis viendo de fondo hay un total de diez conjuntos, de los cuales, si os fijáis, solamente cuatro tienen pantalón. O sea, en una historia donde se supone que el pantalón es el protagonista, a mí que me ponga solo cuatro conjuntos con pantalón, pues oye, no sé, me parece un poco... Un poco poco. Yo creo que deberían de ser mínimo la mitad o mayoría de pantalón, pero bueno. Que por cierto, de los únicos cuatro que hay con pantalón, yo hasta tengo mis dudas de si alguno de ellos es un dos piezas, porque no lo sé, espero que sí. Y de todas formas, aunque son pantalones, no los veo muy combinables con otras prendas del juego. Bueno, quizá un par de ellos sí, por los tonos que tienen, pero los demás, no sé. Decidme abajo, por favor, en los comentarios, qué opináis de los conjuntos de este juego. Ahora os los voy a poner en pantalla, porque le he hecho capturas al vídeo, y os voy a poner los conjuntos en pantalla. Yo creo que no soy la única que piensa que aquí han hecho un reciclado de conjuntos. Porque es que hay muchísimos que nos recuerdan a otros conjuntos del juego. De hecho, yo estuve comentando ayer con las chicas de mi hermandad, que nos da hasta la impresión de que hayan podido utilizar conjuntos del País de los Desterrados para este libro. Es decir, si habéis visto el vídeo que subí del País de los Desterrados, que son conjuntos que nunca han visto la luz, porque cuando diseñan un conjunto para un libro, siempre hacen varias versiones. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que a lo mejor incluso puede ser que hayan agarrado varias de esas versiones que nunca han salido y de repente hayan decidido sacarlas, porque les venía muy bien, porque como este libro es de moda, pues ahí pueden meter de todo. Es que hay muchos conjuntos que tienen cosas de conjuntos de Siguo, de Gótica, sobre todo de Gótica. Lo cual también, a ver, en defensa de que se parezcan los estilos de este libro a los de Gótica, he de decir que supuestamente están inspirados en la misma época. Estamos hablando de los años 20, 30, entonces es normal que el estilo se parezca. Pero es que ya no es solo el estilo, son la paleta de colores, los cortes, no sé. Yo veo aquí un poco de refritillo, pero bueno, la verdad, en general no me gustan nada estos conjuntos. De hecho, es que me parece un crimen que un libro que está basado en la moda, que de repente saques estos esperpentos, en general me parecen conjuntos un poco feuchos. Tienen una paleta de colores bastante rara, o sea, hay mucho colorido. Y aparte, pues no sé, creo que solamente dos o tres se salvan, porque tienen a lo mejor unos colores más neutrales, no sé. En prendas sueltas sí que hay cosas bonitas, pero conjuntos así como tal que digas tú, pues me gusta este conjunto de arriba abajo, yo creo que solamente me gustan un par. De los de pantalón, curiosamente. Y ya, para de contar. Y bueno, hasta aquí mi review de esta historia, porque es que tampoco sabemos mucho más. No sabemos cuántos capítulos va a tener ni nada, en fin. Eso sí, está claro que va a ser temática. Las historias temáticas, pues ya sabéis, o te gusta el tema del que hablan, o si no, siento que se va a centrar demasiado en el tema. Así que, pues a lo mejor algunos de vosotros preferís el por tres. No lo sé. Y vamos a hablar entonces ahora de los eventos que van a formar parte de esa colaboración con el Museo del Louvre. Vale, para empezar, pues tenemos una historia temporal. Cosa que los que llevamos tiempo jugando, pues era algo que ya echábamos en falta, ya lo echábamos de menos. Y pues para muchos otros de vosotros, a lo mejor es la primera vez que veis una historia temporal. A ver, yo espero equivocarme, sinceramente. Pero a mí me da la impresión de que esta historia temporal no va a tener plantillas. No va a tener conjunto. Porque es que si lo tuviese, ya nos lo habrían enseñado. Si no han enseñado todo, ¿por qué omitir que hay un conjunto en la historia temporal? No tendría sentido. A mí me da que no lo tiene. Y me fastidia mucho porque sería la primera vez que una historia temporal no tiene plantillas para conseguir un conjunto gratis. Y sobre todo en esta época, que ya sabéis que el juego no hace más que sacar eventos de pago, difíciles de conseguir, con diamantes y tal. Pues no les costaba nada meter en la historia temporal plantillas de un conjunto. Pero bueno, en fin. En cuanto a la sinopsis de la historia, os leo. Os pongo en pantalla lo que han puesto en redes sociales. Dice, te encuentras admirando las obras de arte que se encuentran en el Gran Museo del Louvre cuando de repente un destello de luz blanca te ciega. Y lo siguiente que sabes es que estás encerrada en una caja de madera. Pues vale. Dice, algunos acompañantes que hace tiempo que no ves vendrán a tu rescate. Pero, ¿quién utilizó magia para poneros a todos ahí? ¿Qué secretos se esconden en el Museo del Louvre? En teoría, como digo, esta historia saldrá el día 16. Yo, por la descripción, pues nos dan a entender que van a aparecer acompañantes de los libros. Yo os diría que no os hagáis muchas ilusiones de que sean acompañantes de los últimos libros. Tendría más sentido que fuesen acompañantes de los libros más antiguos, de los libros de inicio, porque tampoco sabemos cuánto tiempo han estado creando esta historia. Entonces, a lo mejor cuando crearon esta historia, por ejemplo, los acompañantes de la bestia sagrada no existían todavía. Yo qué sé. Vale, por otro lado, nos dice que alguien utilizó la magia para ponernos ahí. A ver, en una de las historias temporales que tuvimos, que fue la de reunión de acompañantes, quien había utilizado la magia para eso había sido el hada Gabriel... Ay, Gabriel, no. Isabel, perdón. Pero, en este caso, puede que sea un personaje. En caso de ser un personaje, a mí, quien se me viene a la mente es Chapur, porque pienso que, de todos los personajes de Time Princess que hay, que puedan utilizar magia, y que sea para algo malo, porque nos ha encerrado, ¿quién va a ser? Los Chapur. Porque sí, hay otros personajes que a lo mejor podrían utilizar la magia y tal, pero no les veo encerrándonos en una caja, ni estas cosas. Entonces, a mí me da esperanzas de que pueda aparecer Chapur en esta historia, como acompañante. Bueno, como acompañante de un libro, ¿no? Por otro lado, como os digo, aquí no da a entender que haya conjunto ni nada, y en todas las imágenes que han compartido, tampoco han mostrado ninguna posibilidad de conjunto, lo cual, pues me enfada un poco, sinceramente. Lo que sí han enseñado ha sido una preciosidad de conjunto, que yo le llamo el conjunto del ángel, pero es esta maravilla que estáis viendo en pantalla, y que desde el primer momento que lo vi, dije, no lo voy a tener, va a ser de pago. A ver, los que lleváis poco tiempo en el juego, cuando veáis un conjunto que es precioso, que tiene gran cantidad de detalle, de texturas, de todo, es de pago, ¿vale? Sí o sí. Los conjuntos gratis no suelen tener tanto detalle, suelen tener pocas prendas, en fin. Yo cuando lo vi, dije, esto va a ser de pago, fijísimo. Estos eventos empezarán a partir del día 16, también, y tenemos, pues, por ejemplo, ya lo hemos comentado, la historia temporal, el 16 de mayo, hasta el 31 de julio. Fijaros que dura un mes y medio, prácticamente, lo cual, pues, oye, está muy bien. No sabemos cuántas etapas vaya a tener, puede tener 6, como una de las últimas que hemos tenido, puede tener 10, no lo sabemos. Nos tendremos que adentrar en la historia del viaje al Louvre y reunirnos con los acompañantes en París. A ver, aquí pone, consigue artículos exquisitos. No sé, igual es que en vez de un conjunto, nos van a dar objetos, accesorios, objetos de mano, no sé, algo, y no se trata de un conjunto. Aquí, como dice, consigue artículos exquisitos, yo quiero pensar que algo nos van a dar, pero no sabemos el qué. Luego, tendremos otro evento que se llama Aventura Antigua, donde la dinámica, pues, nos da a entender que será la misma dinámica del evento de las cajas misteriosas. Es decir, el evento que hemos visto en el conjunto de Samba Apasionada, en el de Caracola, con lo cual, pues, hay que completar una serie de misiones mediante las cuales, en este caso, consigues insignias clásicas. Y esas insignias se pueden canjear por hojas de palmera, que las necesitaremos para otro de los eventos, monedas maravilla, que son las moneditas rosas que necesitamos para comprar las cajas misteriosas, o bendiciones reales, que es este adorno de cabello. Aquí es donde tenemos el conjunto en este evento que se llama Colección de Maravillas, el conjunto se llama El sonido de la victoria, y como podéis ver, hay que abrir cajas secretas con las monedas maravilla que hemos comprado en el otro evento con ayuda de las insignias clásicas para poder conseguir prendas de este conjunto. Evidentemente, si abres todas las cajas, consigues el regalo, el gran regalo, que en este caso yo me imagino que serán las alas. Me lo imagino, no sé por qué. Espero que, como en el último evento que hemos tenido, que nos pongan por lo menos la oportunidad de comprar cajitas de monedas con diamantes en la tienda de Parven, pero bueno, no sabemos. Después tenemos otro evento que se llama Pergaminos del Museo. En este evento tendremos como una especie de trivial con preguntas diarias, en este caso, sobre cositas del Museo del Louvre. ¿Vale? Entonces, supongo que nos preguntarán cosas relacionadas con el museo y podremos ganar y podremos ganar varias recompensas incluidas insignias clásicas. Es decir, en este evento también podríamos conseguir las insignias clásicas para luego poder canjearlas por monedas, pero ya sabéis que por lo menos en los últimos eventos que hemos tenido de este estilo las monedas serán limitadas. Entonces, llegará un punto que no puedas comprar más monedas con las insignias clásicas. Entonces, pues no sé, a no ser que lo hayan cambiado. Luego tendríamos otro evento que se llama Siglos del Louvre que aquí tendremos como una especie de puzles. Tendremos que completar misiones para poder recoger las piezas de este puzle y me imagino que cuando lo completes pues también podrás optar a recompensas y también podremos conseguir insignias clásicas que como hemos visto estas insignias clásicas nos van a servir para canjear en el evento de la aventura antigua por monedas, por hojas de palmera o por el adorno este que habíamos visto de cabello. ¿Y para qué sirven las hojas de palmera? Bueno, pues las hojas de palmera son para este otro evento que es el de oráculos alados donde teóricamente entrando todos los días podemos recibir una carta de la diosa y a cambio nosotros le podemos regalar una hoja de palmera y después de siete días podremos recibir el fondo encima de las escaleras que aparentemente se ve bastante bonito. Y en principio nada más. Es decir, que si hacemos un resumen en estos eventos de colaboración con el Louvre teóricamente gratis lo que se dice gratis podríamos conseguir haciendo las misiones el adorno este de cabello y luego aparte pues me queda la duda de si en la historia temporal nos van a dar algo. Conjunto parece que no pero a lo mejor pues cabe la esperanza de que nos den piezas sueltas. No lo sé, no tengo ni idea. Decidme abajo en los comentarios qué opináis y aparte el fondo también. Pero ya lo que viene siendo el conjunto del angelito pues eso si tienes suerte de que te toque alguna prenda abriendo alguna caja si no de completarlo olvídate porque va a ser de pago. Y ya para terminar pues simplemente quería comentaros que han sacado también un evento que esto creo que tenéis dos días desde el momento que estoy subiendo este vídeo porque hay un enlace donde os tenéis que pre-registrar y es un evento en el que básicamente hay que hacer vídeos vídeos de unos 10 segundos de duración siguiendo pues las normas las bases del concurso en este caso os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado por si a alguien le interesa ahí tenéis todo explicado cualquier duda pues evidentemente le preguntáis en las redes sociales oficiales del juego y pues a ver si tenéis suerte el gran ganador puede llegar a conseguir 30.000 diamantes que oye con todos los eventos de diamantes que hay últimamente pues vienen muy bien así que si os interesa pues os voy a dejar el enlace para el pre-registro por si alguien todavía no lo había visto y poco más que decir decidme abajo en los comentarios qué opináis qué pensáis de todo esto y por mi parte nada más yo me despido hasta la próxima ¿no?